Una alcaldesa que ha tenido una gestión muy mediocre, por no decir prácticamente notable, abandono de deberes en su gestión como alcaldesa de Santiago, para emprender la tremenda responsabilidad de poner en marcha una clínica. Ahora, el acto de tener una clínica para Santiago es óptimo, pero yo les pregunto a usted, ¿el consultorio que hay en la calle MEX funciona normalmente? No funciona, o sea, una alcaldesa que no es capaz de echar a andar un consultorio de un barrio de Santiago, ¿será capaz de echar a andar una clínica? ¿Quiénes van a atender en la clínica? ¿Qué especialidades se van a generar ahí? ¿Quién va a hacer control de calidad de la gestión médica? Eso es lo que me preocupa a mí. Y también comparto que los diputados, pese a que no tenemos especificidad en el control del manejo monetario del país, me parece una vergüenza el costo que se pagó por esa clínica. Y me preocupa como médico una alcaldesa que ha tenido una gestión muy mediocre, por no decir prácticamente notable abandono de deberes en su gestión como alcaldesa de Santiago, para emprender la tremenda responsabilidad de poner en marcha una clínica. Ahora, el acto de tener una clínica para Santiago es óptimo, pero yo les pregunto a usted, ¿el consultorio que hay en la calle MEX funciona normalmente? No funciona. O sea, una alcaldesa que no es capaz de echar a andar un consultorio de un barrio de Santiago, ¿será capaz de echar a andar una clínica? ¿Quiénes van a atender en la clínica? ¿Qué especialidades se van a generar ahí? ¿Quién va a hacer control de calidad de la gestión médica? Eso es lo que me preocupa a mí. Y también comparto que los diputados, pese a que no tenemos especificidad en el control del manejo monetario del país, me parece una vergüenza el costo que se pagó por esa clínica. Y me preocupa como médico... Gracias.